Mala semana para el IBEX 35 que se deja a estas horas del viernes un 2% en el acumulado de estas cinco jornadas. El IBEX cotiza en el entorno de los 10.700 puntos y tiene cada vez más difícil el objetivo de terminar la semana por encima de los 10.800 puntos. Soporte que perdió este miércoles y siguió andando en las caídas este jueves hasta niveles de 10.600 puntos después de confirmarse la decisión esperada de la Reserva Federal de subir los tipos de interés por segunda vez en este año 2017. Les decíamos en jornadas anteriores que hacían falta catalizadores que movieran a los mercados que estaban muy tranquilos. Habían entrado en un periodo de letargo que había muchas citas en este mes de junio pero no ha sido hasta que ha llegado la Reserva Federal cuando el IBEX 35 por fin ha salido de ese lateral situado entre los 11.000 y los 10.800. La mala noticia es que ha sido para mal para romper esos 10.800 puntos y sigue cayendo. El siguiente soporte no se encuentra hasta los 10.560 puntos. Ha sido una semana en la que los protagonistas aquí en España han sido los bancos después de la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de prohibir las posiciones cortas en LiberBank a principios de semana. Esto se ha hecho en un contexto muy enradecido después de lo que ha pasado con Popular y además en medio del anuncio de la salida bolsa de Unicaja que se estrenará en el parque el próximo 30 de junio. Es una OPS, una oferta pública de suscripción de acciones que está dirigida únicamente a inversores institucionales lo que quiere decir que los particulares no podrán entrar hasta que Unicaja empiece a cotizar. El rango, la arquilla de precios que ha publicado Unicaja está situado entre los 1,10 y 1,40 euros. Dicen los expertos que si al final Unicaja sale en la parte media baja de esta horquilla de precios podría ser una opción de inmersión interesante pero advierten primero que el contexto de mercado no es en absoluto el mejor con esta situación complicada en bancos medianos pequeños como es el caso de LiberBank y segundo que sería una alternativa de inversión para aquellos perfiles más arriesgados. La semana va a terminar mañana con ese congreso federal del PSOE que se seguirá con mucha atención porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez van a fijar las bases de su política a futuro y por supuesto por lo que pueda decir Pedro Sánchez relacionado con la moción de censura en el marco de la moción de censura de Podemos que se ha estado debatiendo esta semana se ha hablado mucho de la relación entre Podemos y el PSOE y esto podría tener mucho que ver en la gobernabilidad de España a corto medio plazo y podría también en un momento dado impactar en nuestro IBEX 35. El domingo se cerrará definitivamente la semana con esa segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas que se espera que gane y con mayoría absoluta Macron.